Hay veces que hoy estamos viviendo y tenemos fe pero nos cuesta creer que mañana va a ser mejor o diferente Es ahí donde tenemos que declarar lo que dice la palabra de Dios Que porque confiamos en Jehová vamos a llegar al otro momento de fe y todo estará mejor Amén No es fácil No es fácil pero ahí tiene que activar la confianza que Dios pone en nosotros Para esperar el siguiente momento donde nuestra fe va a volver a crecer o se va a conectar con ese momento Necesitamos esa confianza ¿Qué es la confianza? Es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una manera determinada O en que otra persona actúe como ella desea Seguridad especialmente al emprender una acción difícil o comprometida Muchos de nosotros necesitamos acá confianza porque estamos pasando momentos difíciles ahora Hay un momento de fe que nos sostiene ahora pero hay otro momento de fe que nos tiene que ayudar a salir ¿Qué nos conecta a ese momento de fe mientras estamos pasando los momentos difíciles? Esa confianza de que vamos a llegar ahí y todo va a salir bien Amén Esa es nuestra fe, esa es la confianza Gracias por ver el video Gracias por ver el video